Hola, soy Guillem Molina. Hola, soy Emilio Bernat. Y esto es Test Friends. Hola, valencianistas. Muy buenas. Bienvenidos a este Test Friends, que es el concurso para saber cuánto se conocen los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Hoy es día y momento para ver cuánto se conocen los jugadores del Valencia-Mestalla. Dos en concreto, que son hoy protagonistas en VFF Media, como es el caso de uno de los porteros, Emilio Bernat. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y también uno de los futbolistas de la zona de retaguardia del Valencia-Mestalla, como es Guillem Molina. Hola, Guillem. ¿Qué tal? Hola. Bueno, ¿cómo estáis llevando la cuarentena, Guillem, con todo el entrenamiento que os está dando Pablo Berlatorre, el preparador físico del Mestalla? La verdad es que en cuanto a los entrenamientos, muy bien, porque estamos haciendo videollamadas grupales. Los jugadores y Pablo y Ángel, el redactador, pues bueno, para realizar entrenamientos y no perder esa forma física que llevábamos hasta ahora. Y bueno, pues la verdad es que en ese aspecto, muy bien. Emilio, ¿tú como portero tienes algún tipo de entrenamiento específico o como el resto? Bueno, yo en principio estoy siguiendo las pautas que nos ha mandado Pablo también. Hago algún tipo de ejercicio un poco más especial de mi posición, digamos, ¿no? Y también tenemos un trabajo con los porteros, pero ya es otro tipo de trabajo porque es audiovisual. Entonces, bueno, es diferente. Pero bueno, en principio sí siguiendo las pautas de Pablo. ¿Cómo lleváis la cuarentena? ¿Estáis subiendo por las paredes o cómo lo lleváis? Bueno, ahora sí que es verdad que se está haciendo un poco ya más cosado porque ya va mucho tiempo. Pero bueno, al final yo en mi caso intento marcarme una rutina y de esta forma pues tener siempre el tiempo ocupado y no tener huecos donde no tenga nada que hacer, que es ahí donde quizás te puedas aburrir o cansar un poco de estar encerrado. ¿Y tú, Emilio? ¿Lo llevas bien? Sí, yo la verdad es que se me está haciendo bastante ameno el pasar de estos días, ¿no? Porque tengo también marcados como unos objetivos y, bueno, pues al cumplirlos, ¿no? Porque al final los cumples porque te marcan objetivos que puedas cumplir. Y se te pasa el día, o sea, entre unas cosas y otras no me da tiempo a aburrir. O sea, no tengo tiempo muerto. Incluso hay días que quiero levantarme más pronto para tener más tiempo, pero bueno. Así que se me está pasando bastante rápido. Bueno, a ver, para el concurso estaría bien que os jugarais algo porque sería mucho más entretenido. Por lo que veo, Guillem ya se rapó. A ti, Emilio, no te veo rapándote, ¿no? No, no, no. Hay que hacer otro tipo de apuesta. ¿Qué os jugáis? ¿Una cena, por ejemplo? ¿Una cena? Una cena, está bien. Está bien, bien. Es verdad que va a tener un poco. Si queréis hacer la de raparse, yo no tengo ningún problema porque... No, 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 porque hay trabajo detrás ya de tiempo ahí de dejarse el pelo largo. Sí, yo creo que Emilio está trabajando para dejarse el pelo largo y sería un problema que se lo cortará porque todo ese esfuerzo que ha hecho se le fastidiaría. Pero bueno, si queréis os apostáis una cena, que es verdad que igual tarda un poco todavía en abrir los restaurantes y demás, pero bueno, de momento ahí tenéis la cena. Seguro que algún valencianista, si se os olvida, os lo va a recordar. Aquel que pierda, que es el que va a tener que pagar la cena en este caso. Así que, nada, si os parece, vamos ya con este Test Friends, con este concurso para que todos los valencianistas también se diviertan y vosotros también echáis un poco el rato. Vamos a explicar, lo primero de todo, las reglas del concurso. Vamos a hacer una pregunta a uno de los concursantes sobre la otra persona, teniendo que mostrar en un papel, en una pizarra, la respuesta que cree que es correcta. Y luego, al mismo tiempo, pues la persona sobre la que se pregunta tendrá que mostrar la que efectivamente es correcta. En el caso de coincidir ambas respuestas, se le dará un punto a la persona que tenía que acertar. Así que, bueno, la suerte está echada y si os parece, empecemos preguntando al más mayor de los dos, que es Emilio. Y vamos con las preguntas a ver cuántos conocéis el uno al otro. En primer lugar, te pregunto, Emilio, ¿cuál es el personaje que más admira Guillem? Si queréis, reducimos a personaje deportivo. ¿Cuál es el personaje deportivo que más admira Guillem? Más admira Guillem. Guillem, ¿tú lo tienes claro? Yo voy a tirar más por similitud, porque los otros tengo dudas, pero bueno. ¿Enseño? A ver, Emilio, enseña. Bartra, Marc Bartra. Sí que dicen que me parezco en el estilo de juego jugando a él, pero no, mi referencia es, bueno, era Carles Puyol. Carles Puyol, bueno. Sí. ¿Por qué te gustaba Puyol? Más que nada por la pasión que tenía jugando y por esa fuerza y ese liderazgo que desprendía cuando jugaba. Y para mí, bueno, ha sido uno de los mejores centrales de la historia y encima también, pues como persona, me parece una persona estupenda. ¿Y lo de Bartra, Emilio, es porque se parece jugando a él? Sí, porque realmente no tenía prácticamente ni idea y he tirado más por un poco lo que he dicho antes, similitud, ¿no? De jugador. Vale, bueno, de momento, el primer fallo para Emilio que no consigue acertar. A ver si acierta Guillem en la primera pregunta. Sobre Emilio, te pregunto, Guillem, ¿cuál es la serie favorita de Emilio? Va, esta no la vas a ver. A ver si la sabes, de momento piensa Guillem. Ya te ha avisado Emilio que esa es complicado que la sepas. A ver, Guillem está pensando. Emilio, tú lo tienes claro, evidentemente, porque es tu serie favorita. Sí. Y a ver si acierta de momento. Esta es la primera pregunta para Guillem. La primera no ha conseguido acertar Emilio. A ver, Guillem, ¿lo tienes? Vamos a ver. La casa de papel. Yo creo que es muy fácil, ¿no, Emilio? Sí. Sí, siempre. Ah, esta es buena, esta es buena. Esta también la he visto, yo. ¿La has visto, Guillem, también? Sí, sí, la he visto también. ¿Es la que más te mola? ¿Por qué, Emilio? ¿Qué es lo que te ha gustado de esa serie? Bueno, desde el primer capítulo me enganchó. Y es una serie que terminas el capítulo y quieres seguir viendo más y más. Y recuerdo que cuando la vi estuve, no sé si la vi en un par de meses entera o incluso menos. Y, o sea, es que no puedes parar de dejar de verla, ¿no? ¿Eres de los que ves series en las concentraciones? No, la verdad es que no. No, no, no veo. Soy más de leer que ves series y pelis, la verdad. Bueno, pues de momento cero cero. De momento no os conocéis mucho. A ver si lo conseguís mejorar en las próximas preguntas. La siguiente es para Emilio. Y es sobre Guillem, como estábamos haciendo en la primera ronda. Y la pregunta es, ¿cuál es el plato favorito de Guillem? El plato, la comida favorita de Guillem. ¿Tú tienes, Guillem, alguna que sea así como tu referencia en la comida? La que más te guste. ¿Lo tienes muy claro? Sí, sí, sí. Vale. Yo creo que voy a acertar en esta. Sí, ¿crees que cierta? El sushi. A ver, Guillem. Oh, acertó, acertó el sushi. Vale, está así, está así. Punto para Emilio, sí, sí, sí. Además, me consta que alguna vez habéis compartido también Mesa y Mantel con sushi en medio, ¿no? Eso es cierto, es cierto. Cuando hay que ir a comer a algún sitio fuera, sushi siempre. Sushi. O sea que me da que algo ya sabías, por eso, al haber sentado juntos en la misma Mesa. Y también me consta que en alguna concentración este año, algún viaje, habéis tenido sushi también a la vuelta, en el autobús. Sí, sí. Decidieron poner esa opción y la verdad es que es una muy buena opción porque, bueno, sobre todo nosotros dos y a la mayoría que nos encanta, pues fíjate, o sea, después de un partido comentábamos el sushi. Fue algo puntual, porque, bueno, nos preguntaron a ver qué queríamos y como a muchos del equipo nos gustaba el sushi, pues eligieron esa opción. Pero bueno, fue algo puntual, no quiero decir que después de cada partido nos vamos a comer sushi a partir de ahora, ¿eh? Bueno, fue el partido del Español B, si no me equivoco. Sí, sí. La vuelta del Español. Bueno, ya que estamos aquí, hacemos una petición más sucia en las vueltas de los viajes. Aprovechas, ¿no? Aprovechas. Esperemos si hay más ganas este año, esta temporada, pero bueno, aprovechas para pedirlo por si acaso. Bueno, de momento, primer punto en este caso para Emilio. Vamos a ver si acierta Guillem la segunda pregunta para él. ¿Qué manía tiene Emilio antes de saltar al terreno de juego? No sé, Emilio, si tienes alguna así muy evidente. Sí, sí. Bueno, va un poco, yo creo... Voy a poner... A ver. A ver, se acierta Guillem, que es la segunda. Recordemos que antes ha acertado Emilio, de momento está 1-0, pero es verdad que con una pregunta más para Emilio, así que podría empatar Guillem en este Test Friends. ¿Lo tienes, Guillem? Sí, seguro, pero bueno. A ver, dale, vamos a acertar la cámara. No va a acertar. A ver, Guillem. Vendarse los dedos. Bueno, a ver, yo he puesto escuchar la canción Diamond, porque siempre la he escuchado antes de los partidos, como que la tengo que escuchar sí o sí, pero lo que él ha puesto es que realmente más que una manía es por protección. Entonces es algo que no lo considero como manía, que podría considerarse, pero bueno, que realmente lo que sí que tengo que hacer sí o sí es escuchar esta canción, digamos. Yo creo que no cuenta esto, porque es verdad que es una parte de la protección del portero para salir a jugar, así que yo creo que no cuenta. De momento, 1-0 para Emilio. Va ganando y ha acertado la pregunta anterior. Vamos con la siguiente pregunta. Después de la de la manía, le preguntamos a Emilio, es la quinta pregunta del Test. ¿Qué tipo de música le gusta a Guillem? A ver si esta es evidente. Hombre, imagino que en el vestuario, ¿quién pone música en el vestuario? Bueno, van poniendo, pero Jordi Sánchez, por ejemplo, pone más, pero van variando también. Si la pusiera Guillem sería fácil la pregunta, pero como la pone Jordi Sánchez y más compañeros, no es el caso. A ver, ¿lo tienes Emilio? Sí, me parece que lo he escrito mal, pero bueno. Un poco mal escrito sí que está, pero bueno, lo omitimos. Se ha entendido. Reggaetón. Y acertó. Acertó. Muy bien, muy bien. Lo mejor es que ninguno de los dos lo habéis escrito bien. Aún así contamos el punto para Emilio. Contamos el punto de momento de la segunda pregunta que acierta Emilio. Veremos a ver ahora si Guillem consigue empatar. Y la pregunta es la siguiente, Guillem. La tercera para ti. A ver si consigues tu segundo punto. ¿Cuál es la palabra que más usa Emilio? ¿Qué está pensando Guillem? Pues es que hay varias, yo creo, pero una básica. Una básica, sí. Una básica que repitas mucho. Que sea como una muletilla, ¿no? Que te caracterice. Porque imagino que habláis mucho habitualmente. ¿Lo sabréis? Sí. Voy a poner... Se supone que sí. Pondría dos. Pero bueno, voy a poner uno. Dale una, venga. Vale. ¿La tiene Guillem? Vale. A ver. Bro. Sí. Muy bien. Sí, acertó Guillem. Ahí está. Parece que no somos los únicos, ¿eh? ¿Qué está esta palabra? Sí, sí, sí. Creo que hay bastantes. Bueno, bro y todas las acepciones, ¿no? Brother, hermano. Sí, sí. Todo eso está dentro del vocabulario habitual, así que es verdad. Así que es verdad dentro de los vestuarios y, bueno, por vuestro rango de edad en particular. Bien, de momento 2-1, ganando Emilio. 2-1 es el marcador. Os conocéis bastante, por lo que veo. De momento se lo habéis fallado la primera de Emilio. De momento, bien. A ver si no la liáis en lo que queda de... Vamos, vamos a seguir. Venga, va. Vamos con la siguiente. Pregunta para Emilio. ¿Cuál es el hobby favorito de Guillem? Yo creo que... Venga, va. ¿Lo tienes, sí? He visto bastante convencido, ¿eh, Emilio? Sí, yo creo que es... Bueno, va a ser este, supongo, pero bueno, venga. ¿En serio? A ver, muéstralo, sí. Juego ganar a Play. A ver, Guillem. Venga. Acertó. Tres preguntas acertadas por Emilio de cuatro. Tres de cuatro no está nada mal, de momento, ¿eh? Para Emilio. Que va ganando. Y a ver si consigues ahora, Guillem, que no se te escape. Porque luego igual te quedas sin opciones de ganar. Vamos con la siguiente pregunta. Es para ti, para intentar acercarte a Emilio. Bueno, la pregunta es, ¿con qué nombre le llaman en el vestuario a Emilio? Buah, está muy fácil. Sí, pues no he visto que haya ido muy rápido, Guillem, ¿eh? Ha dudado. Bueno, es que pueden haber varios, yo creo, pero uno es básico. Yo creo. ¿Lo tienes claro, Guillem? No, pero bueno. ¿Te la juegas? Díselo. Bueno, yo he puesto más... Sepia. Es que lo de Díselo es porque Emilio tiene una frase con esta palabra que siempre la repite. Y bueno, y todo el mundo lo conoce por eso. Pero sí que es verdad que le llama mucho el Sepia. Por cómo paraba el vestuario. Yo creo que para darle un poco de emoción, porque lo que él ha dicho es verdad, vamos a darle un punto, ¿no? ¿Tú cómo ves? Se lo damos, se lo damos y ponemos el 3-2. Ponemos punto. Ponemos punto, venga. Que tiene razón en lo que ha dicho. 3-2. Pero tú lo sabes, Emilio, el porqué de Sepia. Bueno, viene de hace muchos años, de una tanda de penaltis, de un torneo de la Night Cup, que jugamos en semifinales contra Madrid. Y por el movimiento que hacía así con los brazos y el cuerpo, pues salió así un poco ese nombre y se ha quedado así. Y bueno, ya para los que me van conociendo y eso, pues se va quedando así para decirme, ¿no? ¿Esa Night Cup al final fue la que ganasteis? Eso es, sí. Que luego jugamos la fase del mundo y perdimos la final. Sí, sí, no. Es una buena generación la tuya también y fue un buen año aquel el vuestro para la Night Cup en la categoría KDT. Bien, 3-2. Nos quedan una pregunta para cada uno. Bueno, la opción que tienes, Emilio, de ganar o, en este caso, Guillem que puede empatar y salvarse. Veremos a ver si luego sigue Guillem. La pregunta es para Emilio. ¿Con qué animal se identifica Guillem? ¿Con qué animal? Imagino que por sus cualidades o, no sé, ¿con qué animal se identifica? Es uno así muy conocido, Guillem, por hacernos la idea. Claro. Ni buen animal extraño. Vale, vale. No, a ver si digo, a ver si es el, no sé, un escarabajo es complicado, ¿no? Lo entiendes, Emilio. Voy a poner este por poner algo así. Ten en cuenta, por darle emoción, ten en cuenta que si aciertas ganas seguro. Ya, ya, sí. Porque ya ganarías, no podría pillarte. Guillem. Venga, voy a decir este. Juegatela. El toro. A ver, Guillem. El león. Bueno, bueno, bueno. ¿El león por qué, Guillem? Pues porque cuando vamos, va... Ah, bueno. El león, el león. ¿Por qué el león? Dito, dito. Vale, te ibas a decir el toro. Claro, yo iba a decir el toro, ¿no? Porque cuando él va ahí al balón es como que está despegado, ¿no? Va con un toro ahí como... Es un bicho, ¿no? Pero bueno. ¿Y el león por qué? Pues porque, no sé, por lo que representa, ¿no? Porque es el rey de la selva, digamos. Y porque se caracteriza, bueno, pues por su fuerza y por su personalidad. Entonces, no sé, es un animal que me gusta. Que le gusta. Bueno. ¿Eres consciente, Guillem, de que está el partido 3-2? Que si aciertas empatas. Te vamos a dar la opción de empatar. Esta es la pregunta. En esta pregunta lo que voy a medir es un poco vuestra capacidad para dibujar. Porque tenéis que dibujar. ¿Lo lleváis bien esto o no? Sí, bueno. No, 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 no. Sí, bueno. A ver, mucho ojito. Muy chico. A ver, la pregunta es para Guillem. ¿Qué emoji o emoticono es el que más utiliza Emilio en el teléfono? ¿Tú lo sabes, Emilio? Yo pondría... Tengo ahí tres que me gustan bastante. Yo, por ejemplo, en mi caso, el de la risa. El de la risa es el que yo habitualmente más pongo. A ver en vuestro caso cuál es. Pero es verdad que hay muchos que suelen repetirse habitualmente, que son los que la gente más utiliza. Yo creo que como para darle un poco de pista, o sea, o que sea más fácil para él, algo que esté más relacionado con él, ¿no? Que se lo ponga más a él, yo creo que... O el entorno... Bueno, ahí Emilio depende de lo que quieras. Si quieres empatar... Bueno, realmente... Realmente igual lo utilizo bastante. Sí, sí, sí. Yo creo que sí puede ser que lo conozca. Pues... Vale. Creo que me va a hacer una idea. Ya, ya... Eso a tu elección, Emilio. Buah, da mucha pena cómo lo he dibujado. Bueno, es que eso es lo divertido. Eso es lo divertido. A ver ahora cómo queda eso. Eso va a ser lo divertido, ya verás. A ver, Guillem. A ver la obra de arte. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a tener que decir lo que es, porque no lo vais a saber yo, creo. A ver, la pregunta es... ¿Qué emoticono es el que más utiliza Emilio en las conversaciones en el móvil? Guillem, ¿lo tienes? Tu opción de empatar, ¿eh? La del brazo de... Así, ¿no? De mostrando fuerza. Vale. Yo... ¿Ha acertado, Emilio? Porque finales... No, no ha acertado. A ver, a ver, a ver. Estaba ahí jugando ahora al monito, porque realmente es el monito, pero no, es el... He puesto el del símbolo así. Ah, el de perfecto, ¿no? Digamos, el de... Este. Sí. Vale. Está fatal. Todo esto. Pero bueno, se puede entender. Quiero decir que podríamos poner un 3 a 2 porque esos tres que he dicho antes era el monito, el del perfecto así y el del brazo, realmente. Por darle un poquito así de... Para que no quede tan mal. Carlos, si estuviese bien, sería el 3 a 3, ¿no? Sería el empate, no sería el 2 a 2. Sería el empate. Bueno, a ver, yo he dicho medio punto, pero si queréis... A ver, si queréis ya darle más emoción del todo, hacemos una desempate, un 3 a 3 para darle emoción y una preguntita más para dar juego. Bueno, si queréis 3 a 3, venga, y hacemos una última pregunta de desempate. Venga, me la juego. Venga, en esta pregunta... Oye, por cierto, 3 de 5 no está nada mal para cada uno, o sea, os conocéis bastante. A ver si es 4 de 6. La última pregunta. Esta la tenéis que poner, en este caso, vuestra respuesta y la que creéis del otro. Es decir, tenéis que completar las dos porque es la misma pregunta para ambos. Vale. La pregunta es ¿cuál es el color favorito de la otra persona? Vale. Aquí en este caso, al ser la definitiva, digamos, es todo o nada, pues hemos cambiado el formato y es una pregunta para ambos. Tienen que poner la que ellos creen que es verdadera de la otra persona y la suya verdadera para ver si alguno de los dos consigue desempatar en este 3-3 y llevarse esa cena gratis, pagada por el otro, una vez acabe la cuarentena. Emilia ya lo tiene. A ver. Yo ya lo tengo. Yo voy a enseñar. ¿Enseño yo o enseña Guillermo? Enseña Emilio, por ejemplo, tú que ya lo tienes. El mío es el azul y yo creo que el de él es el rojo. Vale. No he dado ni una. El mío es el negro y yo había puesto y yo había puesto que el fío era el blanco. Yo creo que lo vamos a dejar en empate porque lo habéis hecho bastante bien. Habéis acertado 3 de 5 y si os parece yo os propongo que os vayáis a una cena media, compartáis mesa y mantel y sigáis conociendo para que la próxima vez hagáis 5 de 5. Me parece bien. Os propongo esa porque la verdad que habéis hecho un concurso bastante digno. Os diré que Garay y Paulista empataron a 2. Vosotros habéis conseguido 3-3. Así que muy bien. Os felicito por el concurso. Sentís que os conocéis porque imagino que llevaréis tiempo ya compartiendo vestuario, ¿no? Sí. Bueno, yo llevo desde que llegué aquí con 14 años que jugaba en el Calle de Fundación que estoy jugando con el equipo. Entonces ya son 6 temporadas que estamos jugando juntos. Así que es verdad que hemos compartido muchos momentos y cada vez nos vamos conociendo más. Sí, además como también tenemos relación fuera de lo que es el terreno de juego, ¿no? Del Valencia, digamos, ¿no? Pues, pues, bueno, yo creo que por poco, ¿no? Que nos conozcamos algo sabemos. Y bueno, y además que se va formando ahí una buena amistad. La cena la pagáis a medias pero yo creo que el postre lo paga Guillem porque Emilio ha sido muy bueno en la última. Te ha dejado ahí un abanico de opciones bastante amplio. Así que el postre el piso. Bueno, así del postre todo vale, va. He ido dando un poco de juego, ¿no? Para darle emoción. Bueno, Guillem, Emilio, que vaya muy bien la cuarentena y ojalá podamos veros de nuevo jugando a fútbol lo más pronto posible. ¡Aún desde casa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!